El 2021 ni siquiera buscamos en el Rally, nos quedó claro que la pandemia había llegado para quedarse un rato más, entonces para 2021 ni siquiera intentamos estar en el calendario y decidimos echarle todos los kilos para el 2022, trabajamos muy duro, estábamos seguros que íbamos a estar en el 2022, pero bueno, las circunstancias decían que no pudimos estar en el calendario y el peligro que había ahí era como que se enfriara ese calor que tiene Guanajuato, que se enfriara y que nos olvidara, porque claro que cuando le abren la puerta a otros países para completar un calendario en época de pandemia, los otros países se teniendo en cuenta que les convenía mucho, que es un evento fabuloso, que atrae a mucha gente y que es muy redituable en términos de posición, entonces ya para 2022 se presentó una competencia enorme entre muchos países y bueno, fue la decepción, cuestiones técnicas, cuestiones de infraestructura que no había disponible, pero entonces ahí sí teníamos que arriesgar en 2022 para tener, asegurar que no nos olvidaran y por eso ese trabajo que hicimos de hacer un rally, el rally de las naciones, que fue como todo mundo lo llamó el mini WRC, era importante porque queríamos mostrar que estamos trabajando, que estamos listos y que el rallyismo en México está presente.